Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn Bus de colores al parque va Tiburón Bebé en el bus amarillo Broom, broom, pipi, bus amarillo Juguemos con el balón ¡Guau! ¡Qué divertido! Bus de colores al café va Tiburón Mama en el bus rosa Broom, broom, pipi, bus rosa Tomemos una limonada ¡Mmm! ¡Dulce y ácido! Bus de colores a la playa va Tiburón Papa en el bus azul Broom, broom, pipi, bus azul Surfeemos en la playa Coloridos los buses Las buses de tiburones Broom, broom Coloridos los buses Las buses de tiburones Bip, bip Tomemos el bus naranja Bus de colores a la tienda va Tiburón Abuela en el bus naranja Broom, broom, pipi, bus naranja Compremos un sombrero ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Me gusta! Bus de colores a la granja va Tiburón Abuelo en el bus verde Broom, broom, pipi, bus verde Toquemos el ukulele ¡Cantemos una canción! Coloridos los buses Los buses de tiburones Broom, broom Coloridos los buses Los buses de tiburones Bip, bip Amarillo, rosa, azul Naranja y verde Broom, broom Coloridos los buses Los buses de tiburones Bip, bip Los buses de tiburones Bip, bip ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!